Esto pasa en la tribu No hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin frente Para borrar tus recuerdos Del que siempre me acuerdo Y nunca me dejan más Oh, 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 oh Mira Oh, 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 oh un abrazo a todos los oyentes de la tierra ... estamos más juntos que un abrazo familia ya no quiero un par de amor mira vamos todavía muchachitos el ratón santos de veracoluz dibujando en vivo esto pasará mañana en niceto también tuvimos un hermoso adelanto acá imagínate si están así al medio día cómo llegan a la noche Amigos, muchísimas gracias una vez más por estar. A vosotros, un placer. A ti, hombre. Mañana a todos, Aniceto. Y nosotros ya dejamos el aire porque viene cabeza. Muy buenos días hasta mañana de 9 a 12, Lamar. Olé, Santito, qué bueno. ¿El piso está bien? Lo menos está bien en la guitarra, Jairo. Ahí lo lleva. La agujerea otra vez. La agujerea otra vez, sí. Ya la agujereí. ¿Bien? Gracias. Y ahora... Tenemos retales. Tenemos retales. No, tenemos retales. Le pongo un retal ahí. Está bien. La mano está bien.